Como ya lo vieron en el título del video, hoy vamos a platicar acerca de hiperpigmentación facial, pero sobre todo la que se encuentra en el área del bigote. Puede haber muchísimas causas, les voy a contar de las más comunes y también les voy a dar consejos y tips para prevenirlo y qué hacer si de repente ya te está pasando esta situación. Si no me conoces, bienvenido, yo soy la doctora Brenda Tello, soy especialista en el cuidado de la piel. Si te gustan este tipo de videos, te invito a suscribirte al canal. Por acá te dejamos mis redes sociales por si me quieres acompañar también por allá. Y vamos a comenzar con el video. Hablando de cuestiones de tiempo, hay personas que tienen esta mancha desde hace muchísimo tiempo y cursan con periodos en los que más o menos está tranquila y periodos en los que empeora. Y así siempre es por exposición solar o cambios hormonales. Después, hay personas que no tenían ninguna mancha y que de repente después de una exposición solar les salen. También hay personas que después del contacto con alguna sustancia irritante, les brota la mancha después de un proceso inflamatorio y después de que se pone rojo inflamado y lastimado, deja una mancha posinflamatoria. Entonces, el primer escenario casi siempre es melasma. Melasma o paño, que es algo de lo que ya hemos hablado aquí en el canal. De hecho, les voy a dejar el enlace aquí en la cajita para que vayan a ver mi video de melasma. Es un tipo de hiperpigmentación facial, aunque también tiene áreas extrafaciales en las que se puede presentar, que está relacionada a predisposición genética, alteraciones hormonales o cambios hormonales, pero sobre todo la radiación solar. Todo un tema el melasma porque la verdad es que a veces se controla, no se quita y con el tiempo poco a poco se puede ir autolimitando. Pero es uno de esos diagnósticos que son de lo más más común. Y el melasma requiere tratamiento cuando está el brote, la mancha muy oscura, quizá requiera ciertos medicamentos, ciertas medidas más específicas y de mantenimiento otras. Pero lo más importante es eso, que sí requiere mantenimiento, porque si nosotros dejamos el tratamiento, nos vale, nos confiamos o nos quemamos, ese melasma puede regresar. Ahora les voy a dar un consejo para las personas que tienen melasma súper importante. A veces nada más se cuidan la cara y no se cuidan la piel del cuerpo. Van a la playa, se queman los brazos y las piernas, y eso está súper mal porque esa exposición solar, aunque no sea en la cara, pues está en tu cuerpo. Y al final acuérdense que todo está conectado, entonces manda una señal y puedes ser capaz de reactivar las manchas faciales aunque tú te hayas cuidado la cara. Es importante cuidarnos realmente, o sea, si estamos en una situación de muchísimo sol, hay que cuidarnos todo el cuerpo. Entonces, en resumen de las causas más comunes de hiperpigmentación es el paño o melasma, que pues les voy a dejar aquí unas imágenes. La hiperpigmentación posinflamatoria después de algo que te inflamó, por ejemplo, después de una depilada con cera, o en la de malas una crema para depilar que te haya irritado, o que te haya caído alguna sustancia que te haya irritado. Otra, por ejemplo, una fitofotodermatitis, que es cuando, por ejemplo, tomas una bebida con limón o con alguna sustancia fotosensibilizante, no te cuidas del sol, te da la radiación, y puede haber manchas en cualquier parte del cuerpo, que a algunas personas es común que les pase en la cara. Cuidado con los cítricos y con algunas plantitas, sumado a la radiación, porque pueden causar una fitofotodermatitis. También puede haber reacciones a medicamentos, asociado a otro tipo de patología, en fin, hay muchas causas, pero esas son las más comunes, y les voy a dejar aquí, o acá, un cuadrito con el resumen. Ahora, el tratamiento a fondo va a depender de la causa y del diagnóstico, porque pues ya vieron que hay diagnósticos diferentes, y aunque algunas cosas se pueden parecer, quizá en algunas se requiera algo totalmente diferente. De forma general, aquí van los tips. El aseo de la cara debe de ser suave y gentil. Selecciona el jabón que tú quieras, que sea adecuado a las características de tu piel en cuanto a grasa, pero no te vayas a exfoliar durísimo, no te vayas a zacatear o a pasar un exfoliante súper agresivo. Eso no se permite, porque la fricción también puede estimular la formación de pigmento de la piel. Entonces, aseo gentil. Después, hay que hidratar muy bien la piel. Igual, el hidratante en la textura, que sea apropiada a las características de tu piel. Por las mañanas, súper importante, hay que agregar un antioxidante. Hay antioxidantes como la vitamina C, que también tienen propiedades despigmentantes, y que van a ser un muy buen equipo con el protector solar en las mañanas, y muy buen equipo con la sustancia o el ingrediente activo que emplees en las noches para ayudar a despigmentar. Entonces, hay muchísimos antioxidantes, vitamina E, vitamina C, la niacinamida también funciona como un antioxidante, hay muchísimos. Pero, en general, pues, la vitamina C hoy en día es súper fácil de conseguir, hay muchísimas presentaciones y opciones, y por eso les doy ese ejemplo. Por las noches, es muy importante agregar alguna sustancia despigmentante, pero aquí nos vamos a ir con despigmentantes muy suaves, por favor. No se vayan a querer poner un peeling con glicólico al 30 luego, luego, porque si no, se van a irritar más. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos. Hay uno de Eucerin que me gusta mucho, que es el Serum Antipigmento Serum Dual, que tiene una sustancia que se llama Tiamidol. Es súper buen despigmentante, es gentil con la piel, es apropiado para usar en esta área tan delicada que se puede manchar rápido, y, pues, les voy a dejar por aquí una fotito. Es una muy buena opción para comenzar, incluso se puede usar en la mañana y en la noche, pero de forma general, yo siempre les recomiendo que comiencen en las noches, valoren la tolerancia, y si lo sienten bien, acostúmbrense y luego incluso algunos se pueden llegar a usar mañana y noche. Como tip, si tú sientes que alguna cosa te irrita o tienes miedo, primero hidrátate y después ya te pones la formulación especial para manchas. Si tú estás quemada, irritada, no empieces con los despigmentantes, o sea, tienes que calmar la piel, mucha cremita, hidratación, y cuando la piel ya esté desinflamada, ahí sí ya comenzamos, porque si no, también, pues, hay más riesgo de irritación. Otro sorrito que me gusta es de Vichy, es de la línea que se llama B3, del Lift Active, que les vamos a dejar por aquí alguna imagen. Igual tiene una combinación de ingredientes que me gustan mucho, entre ellos el ácido tranexámico, además tiene otros, pero también está excelente y es muy bien tolerado. Otro que me gusta mucho es el Melascreen Serum Global, que también se los vamos a dejar por acá. Tiene una combinación de ingredientes basados en el ácido acelaico, que es uno de los ingredientes activos que tienen muchísimas funciones, y es un muy buen despigmentante, incluso para pieles sensibles. Entonces, ya les deje estos tres ejemplos que son excelentes, son de venta libre. Aún así recuerden que lo más importante es que consulten con su dermatólogo para un tratamiento más específico, pero de repente pueden ir comenzando con algo así, pues en lo que llegan a consultar. En la consulta, además de tu rutina del cuidado de la piel, que incluye ya sabes el antioxidante, los suévitos despigmentantes y todo eso, podemos llegar a dejarles medicamentos específicos, como la hidroquinona, la tretinoína, la cisteamina, el ácido tranexámico, incluso vía oral. Es muy importante que sí vayan a consulta, porque a veces hay riesgo de reacciones adversas. Por ejemplo, la hidroquinona mal empleada puede causar otro tipo de mancha que ya no se quita, que se llama ocronosis, por eso es muy importante no automedicarse. O el ácido tranexámico vía oral, por ejemplo, si hay algún antecedente de trombosis, personas que fuman o que tienen problemas de la coagulación, no pueden tomar el medicamento. Entonces, todo eso se los tenemos que decir en consulta y hay que seleccionar al paciente. Lo bueno es que si hay algunas otras cosas vía oral de venta libre, que puede uno usar y que no necesita uno, pues normalmente son muy benignas, por decirlo de alguna forma. Y aquí entran los antioxidantes orales. Hay dos marcas que me gustan mucho, que se las vamos a dejar por acá con los ingredientes activos. Cada uno tiene su fórmula, sus patentes, pero al final son antioxidantes que nos van a ayudar a combatir los radicales libres y que nos van a brindar un poquito de protección. Estos, por ejemplo, me gusta indicarlos por las mañanas o en personas muy sensibles y se van a ir de vacaciones. O sea, desde un mes antes se los dejo y durante todo su periodo vacacional. Personas que tienen melasma, por ejemplo, se los dejo pues toda la temporada de sol intenso. Y así voy jugando de repente dependiendo de las necesidades de cada persona. Pero afortunadamente también ya contamos con ese extra que son los antioxidantes vía oral. Lo más importante es la fotoprotección. Usar un buen protector solar, reaplicarlo como debe de ser en cantidad suficiente, guiarse con el índice UV, porque acuérdense que la radiación no es la misma durante el día. Empieza bajito, sube y luego otra vez baja conforme va pasando el día. Entonces siempre guíense con el índice UV. Es súper importante. Ahora, hay protectores solares que pueden tener ingredientes activos extra para los problemas de hiperpigmentación. Que por ejemplo tengan algún antioxidante, que tengan niacinamida, algún despigmentante. Y eso está excelente. Y también hay filtros con color que son muy buenos porque el color, los óxidos de hierro, nos ayudan a protegernos mucho más de la luz visible y de la luz azul. La luz visible, que es esta que nos permite vernos, está relacionada con la hiperpigmentación. Afortunadamente, la de los dispositivos no. O sea, se necesitaría demasiada exposición. No hay evidencia aún que nos diga que estar en la compu o en el teléfono nos va a hiperpigmentar más. Pero lo que sí es real es que cada día pasamos más tiempo en pantallas. Entonces, bueno, no está de más cuidarnos con algún producto que también tenga protección contra luz azul. O de repente una BB Cream que tenga un poquito de color. O sea, es un extra. De la luz azul, que sí nos tenemos que cuidar mucho, es esta, la del sol. Entonces, si usas un protector con color o si usas maquillaje, sí te está brindando un extra de protección. Pero sí, al final, usen bien su protector solar y las medidas físicas de fotoprotección. O sea, buscar la sombra, gafas, sombrero de a la ancha, gorra, o sea, ropa protector en ocasiones. El chiste es que se cuiden adecuadamente de la radiación solar. Les voy a contar una mini anécdota. Una vez, hace mucho tiempo, estaba yo en la universidad, fui a visitar a un amigo que vive en Oaxaca. Me la pasé increíble, por cierto. Pero en ese entonces, pues yo no tenía mucha conciencia de la fotoprotección. Fuimos a las pirámides a pasear el sol súper intenso y no me puse protector solar. Me salió una mancha aquí en el bigote tremenda. Yo antes no tenía problemas de manchas, no tenía melasma ni nada. Me salió una mancha tremenda y muchos lentigos, muchas manchitas chiquitas. Tuve la oportunidad en ese momento de acudir al derma, o sea, algunas semanas después. Y sí me dejó un despigmentante y la verdad es que me fue muy bien, porque pues se fue la mancha. Pero aún así hay temporadas en las que siento que, pues esa manchita que genéticamente seguro yo ya estaba predispuesta, pues de repente se llega a activar con la radiación solar. Entonces a veces tampoco hay que obsesionarnos. O sea, acuérdense que al final piel es piel. O sea, somos personas, no puede haber pieles muy bonitas, pero no hay una piel de plástico, no hay pieles así de maniquí, de Photoshop. Eso no es real. Entonces a veces también hay que relajarnos, tranquilizarnos, cuidarnos, buscar nuestra salud, nuestra mejor versión. Y si de repente pues tenemos una manchita o algo, simplemente hay que darle los cuidados que requiera. Claro que sí, cuidarse, o sea, no desesperarse, hacer lo que se tenga que hacer, pero conocer que de repente si hay altas y bajas, pues no pasa nada, se pueden manejar. Lo importante al final es cuidarse y tener nuestra mejor versión, pero no obsesionarnos de no ser perfectos. Y bueno, espero que este video les haya servido. Voy a estar checando sus comentarios. No se olviden de acompañarme y de suscribirse al canal. Si quieren, pues por acá les dejo mis redes sociales. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Bye. Chau. 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 Chau.